Si usted, en un juego cooperativo, donde se empieza el campo, en esta zona delimitada con conos que veis, y una persona se va a poner detrás y el resto de los compañeros se van a repartir a lo largo de este campo. Vamos a tener que ir dando toques, con técnica de guardia, acercándonos hasta la cara, y el campo se va aproximando a la parte del resto, hasta que, al acercarse a la canasta, el primero que ha comenzado es el que tiene que hacer, está la pelota. Bien, esta junto a la opción de la libre de baloncesto, son, por deciros, de las más acertadas. Ahora, si he echado en falta, muy parecido a este juego, ya que estáis los cinco, ¿podéis poneros en fila e intentar hacer desplazamiento hacia atrás y vais cambiando? Sí, una fila en volei, pase hacia atrás y os vais cambiando al fondo. ¿Vale? ¿Hacia atrás? Sí, hacia atrás y luego lo vamos a cambiar adelante. Vale, pues separaros un poco. No hace falta que os separeis tanto. Exacto, poneros incluso más cerquita porque el pase hacia atrás es más difícil. Ahí, ahí, cuidado. Exacto, ahí, ahí, ahí. Bien, ya que estáis ahí, hacedlo hacia adelante a ver si os sale mejor. Empezad allí y hacia adelante. Al revés, ellos, es decirte, sí, exacto, exacto, ahí. Acercaros un poquito más porque os va a ser más difícil. Esa, ahí. Ahí. Eso es. Bien, bien, bien. Os pregunto, ¿qué es más fácil? Pase adelante o pase atrás. Pase atrás. Es mucho más fácil porque tenéis tiempo de visión. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.